Inacio ha creado en este espacio ir los pájaros, da gusto, voy a callar un poquito y vamos a irlos a ellos. La época que los gorriones están haciendo los nidos. Bueno, sigamos. Ahí veis en lo que es esta cascada artificial. Inacio artificial, perdón, creada por Inacio, pero que hoy no la he llenado. Sirve como piscina natural y ya os digo es como casi una cascada natural hecha por Inacio en lo que es un conjunto de rocas. Rocas de diferentes tamaños, algunas hasta labradas. Y ahí veis un conjunto de pixias sobre la haja, me voy a acercar un poquito hasta ahí, que cuando la llena y la prepara, pues es lo que es, fijaros lo que ha hecho Inacio aquí, una, como piscina natural, con estas rocas. Ahí veis, entre árboles, entre naturaleza, disfrutando. Ahí tenéis más piscinas, a ver si aprendemos a hablar, como diría el otro. Y al fondo una carballeira, vamos a acercarnos a la carballeira. Allá vamos. Vamos a la carballeira, está compuesta por tres ejemplares de carballos. Ahí veis. Ahí, en otra de las esquinas del jardín de Inacio. Vamos a girarnos un poquito, para ver lo que es la cascada que había mostrado, la piscina está natural. Y ya casi finalizando el reportaje, bueno, no, me queda otra esquinita, vamos a ver. Nos queda la zona que vamos a ver allá al fondo, donde está el chamaceparis otusanana, donde hice la presentación de este reportaje. Y desde aquí veis el bosque, fijaros que bonito, porque Inacio lo tiene todo podado. El bosque de Kerkusubers, de Alcornoques. Y aquí, Inacio, pues tiene otros Kerkusubers en este conjunto de rocas. Bueno, ya vamos a ver la parte final. Fijaros ahí en la parte alta, voy a subir un poquito la cámara. Las copas de los carballos de mayor tamaño. Vamos a ver ya la parte final de este reportaje en el último vídeo, que será el siguiente.